Estamos con el doctor Pablo Díaz Cisneros, concejal pro-Tandil Frente Cambiemos. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido. Bien, muy bien. Gracias Renata. Como siempre, agradecido que nos invite. No, por favor, un gusto que estés con nosotros. Vamos a hablar de un tema que estuvo en boca de todos, el tema de los medicamentos, con respecto a los jubilados, no por PAMI, este tema de que se les acaba el 100% en algunos casos. Que nos explique cuáles son los casos, cuáles no y qué porcentaje, esta quita de medicamentos y si son todos a 100% o hay otro porcentaje también. Está muy bien. Bueno, lo primero que hay que aclarar en este sentido es que PAMI, como cualquier otra obra social, tiene diferentes porcentajes de cobertura de acuerdo al tipo de medicamentos o si son medicamentos de utilización para enfermedades agudas o crónicas. Bien. Eso por un lado, entonces puede tener coberturas que van entre el 50, 70 y 80%. Y también, en otro caso, es el caso del subsidio social. Los medicamentos, o mejor dicho, las personas que por alguna razón no pueden acceder a poder pagar y comprar los medicamentos, aunque sea con el porcentaje mayor de descuento, pueden pedir un subsidio social. Este subsidio, justamente, como su palabra lo indica, en realidad es una ayuda que tiene un fin muy determinado. Es realmente poder cubrir la totalidad de los gastos de las personas que no están en condiciones de poder pagar. Claro. Bien. Entonces, ¿qué sucede? No todos los afiliados de PAMI son personas que no están en condiciones de pagar, aunque sea un pequeño porcentaje de un medicamento. Claro. Entonces, claro, después, todos los otros casos, en el caso, por ejemplo, medicamentos de uso crónico, antihipertensivos, todo ese tipo de medicamentos que generalmente son muy costosos, en general están al 70 o al 80%. Por supuesto que también hay una ley que no tiene nada que ver con el tema PAMI, que justamente regula el caso de los enfermos de diabetes para la provisión de las insulinas, algunos medicamentos específicos, algunas tiras reactivas de glucosa, que están cubiertos también al 100%, ya no por una cuestión de que PAMI sea el que determina cuánto le va a cubrir, sino porque esta ley directamente es así para todos los diabéticos. ¿Tengan PAMI o no? O no tengan PAMI. Bien, bien. Es cierto, lo mismo pasa con los medicamentos oncológicos. Oncológicos, sí. Los medicamentos oncológicos también están regulados por una ley de medicación oncológica que entonces le da la cobertura al 100% que está a cargo de las obras sociales, no en este caso solamente PAMI. Bien, para todos. Claro, exactamente. Así que esto es un poco como para entrar en tema, que viste, esto trae bastante confusión, ¿no es cierto? Sí, también hacer esta diferencia, ¿no?, de los diabéticos y también los medicamentos oncológicos que eso son al 100% en todos los casos. Por supuesto, en todos los casos. Y bueno, el tema, por ejemplo, es tener en cuenta que también hay descuentos especiales fuera del subsidio, que también son al 100%, ¿no es cierto? También en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen discapacidades. Esos pacientes con su certificado de discapacidad también acceden al 100%. Los excombatientes de Malvinas también están al 100%. ¿En qué tipo de medicamentos? ¿En lo que necesiten? Son los medicamentos que realmente tienen todos los afiliados que correspondan al PAMI, que sean excombatientes de Malvinas, es así. Bien. Así que bueno, como ustedes verán, esto es lo que viene de alguna manera a terminar con algunos abusos, ¿no es cierto? Algunas personas se han acercado o incluso también lo han escrito en las redes sociales o en comentarios después de que se publican en algunos medios periodísticos. Con respecto a que, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Porque dicen que si yo tengo una prepaga, que por ahí me la estoy pagando con unos ahorros porque PAMI no me daba todo, o por ahí me la está pagando un hijo, me la está pagando un sobrino, ¿no es cierto? Que también un hermano, una hermana que me la está pagando. Se da muchos casos que tienen por dos lados. Claro, y que esto se da también, entonces, pero si yo la tuviera que pagar, ¿no la puedo pagar? Bueno, para todos esos casos que no son esto que nosotros acabamos de mencionar, bueno, entonces se acercan a la oficina de PAMI en la oficina de PAMI, presentan su caso, ahí tienen asistentes sociales que están altamente capacitadas para evaluar la condición social de cada afiliado, hay médicos auditores, entonces se evalúan la patología y evalúan el estado social, el caso social de cada una de las personas que tengan esa duda. Lo mismo también hay que tener en cuenta para aquellas personas que dicen, bueno, sí, yo tengo casa propia o tengo de pronto una propiedad, en fin, pero hay una cláusula que justamente dice que aquellas personas que hayan quedado aparentemente excluidas del subsidio al 100%, que sí presentan la documentación que demuestra que el gasto que le implicaría a partir de que pierda el 100%, entonces pasaría, no es que pierde, tiene que comprar el remedio a su cargo totalmente, no, no, entrará en el 80%, en el 70% o en el 50%. Claro, tiene los otros descuentos. Claro, tiene los otros descuentos. Pero por ejemplo dice, no, mire, la verdad, yo tengo medicamentos de alto costo, o de pronto con lo que puedo ganar, en fin, en general, no me alcanza para poderlo comprar igual, bueno, hay una cláusula que dice que aquellos que puedan demostrar, que para eso está la encuesta social, entonces, que puedan demostrar que tienen el 5%, por encima del 5% de sus ingresos, ya se le va en el costo de tener que comprar la medicación, bueno, esos casos también se les va a volver a dar, o no se le va a quitar porque esto se pone en vigencia a partir del 27%. Todavía no se quitó a nadie. Sí, se le ha quitado a algunos, por ejemplo, en el caso, los que tienen autos de lujo, los que tienen yates, ¿no es cierto? Bueno, todo ese tipo que tiene varias propiedades, bueno, en fin, eso sí, se les quitó automáticamente porque... Todos esos venían obteniendo los medicamentos al 100% o teniendo... No todos, pero una buena parte, hay gente... ¿El problema cuál es? MAMI es un sistema solidario como la mayoría de las obras sociales, hay una diferencia con una prepaga y la obra social. La obra social es solidaria. Y yo como doctor también estos temas, ¿no? Por eso. Uno por ahí no entiende mucho. Claro, claro, el tema es así. Nosotros lo que venimos a decir es que hay personas que de pronto creían que por el solo hecho de presentar el papel con algunos requisitos en el PAMI, se le daba, por ejemplo, la medicación al 100%. Es decir, que tengo la condición de jubilado, presento el recibo, ganaba tanto, qué sé yo, bueno, ya está. Pero resulta que había una serie de cruces de datos, cruces de datos, que no se realizaban. Entonces, al no realizar ese cruce de datos, personas que tenían otro tipo de poder adquisitivo, se beneficiaban y a lo mejor lo hacían de buena fe, decían, ¿por qué si de pronto se ofrece el subsidio, por qué no lo voy a tomar, se me lo dan? Entonces yo me presento, se presentaban y se lo daban. Bien. No todos los casos, pero se lo daban. Entonces, ¿qué pasa? Donde se empieza a detectar esto, que se empieza a detectar a través del cruce con las entidades que regulan, por ejemplo, ARBA o AFIP, que entonces uno ve el tema de las patentes y las propiedades y demás, entonces de pronto empiezan a ver que había gente que tenía varias propiedades. ¿Qué sucede con un sistema solidario? Un sistema solidario es aquel que todos ponemos y lo usamos los que necesitamos. Claro. ¿Cuál es el problema de la gente mayor? La gente, cuanto más grande es, más vulnerable está y más necesidades tiene, y como tiene achaques, además de enfermedades, tiene achaques, entonces necesita más medicamentos que algunos que son más jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, naturalmente el paciente de PAMI, hay pacientes jóvenes de PAMI, por otra cosa que no es lo mismo, pero el paciente de PAMI, que es un paciente añoso, es un paciente que generalmente utiliza mucho la obra social. Tanto la internación como la cantidad de medicamentos, entonces la cantidad de estudios complementarios, entonces es una obra social que gasta muchísimo en insumos. Las obras sociales que atienden poblaciones más jóvenes gastan mucho menos en insumos, ¿no es cierto?, porque realmente la población que abarca no demanda tanto estudio y tratamiento. Claro, tiene más entrada que gasto. Por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es esto, en un sistema solidario, que tiene alta demanda, o sea, tiene mucho gasto, ¿no es cierto?, y nos encontramos de pronto con personas, vamos a suponer, tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, tu hermano, qué sé yo, un hermano más grande, ya se jubiló porque trabajó toda la vida en el banco, trabajó, bueno, en donde sea, que le corresponde PAMI, ¿no es cierto? Pero resulta que como tenía un pequeño ahorro, por ahí había cobrado alguna indemnización, alguna cosa, se puso un quiosco, se puso un negocito de ropa, se puso un polirubro, se puso un almacén, chiquito, de barrio, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Un montón. Sí, un montón. Entrás al almacén de la esquina de tu casa y te encontrás con el señor y le dices, ¿y usted? No, yo soy jubilado. Sí. Está bien, bueno, fenómeno. Pero él gana de su negocio también, y está bárbaro que haya podido poner sus ahorros en eso, y pueda hoy, porque con la jubilación no le alcanza, tener un ingreso que realmente le permita vivir dignamente o por lo menos llegar a fin de mes. Bueno, fenómeno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tiene el subsidio al 100%? ¿Tiene el subsidio al 100%? Para todo el mundo. Sí, más para los jubilados, ¿no? Claro, pero más para los jubilados. Pero bueno, estamos en la Argentina, no estamos en Suecia. Entonces, ¿qué pasa? En la Argentina tenemos diferentes porcentajes. Y la verdad que justamente lo que uno trata es que, bueno, tenemos esta masa de dinero para hacerlo, vamos realmente a que le vamos a dar el 100% a aquel que realmente lo necesite, y aquel que lo necesite, como lo va a poder demostrar, pues lo puede demostrar. Es presentar los papeles que de pronto necesariamente no tiene que estar el mismo jubilado. Esto yo también le digo a la gente, mire, señora, señora, si usted es jubilado, tiene dificultades para caminar, tiene dificultades para acercarse. Igual le encanta ir, aunque sea, con el bastón a llegar a hacer el trámite a PAMI. Sí. Y por ahí va a ser una cola terrorífica, a veces, porque por ahí en verano, que hay un poquito menos de personal. Sí, en el sol, y va a intentar. Al sol, en frío. Pero no, por ahí tiene un familiar, alguien, alguna persona directa de su familia, que puede hacer el trámite por usted. Después cuando usted tiene que ir a firmar, bueno, vaya y firme, pero va para eso. Pero hay un montón de cosas que la puede hacer un familiar. Bien. Entonces, esto lo que hay que hacer, se está tratando de normalizar el sistema. Es difícil. Pero que lo reciba quien no lo puede costear. Pero realmente quien lo necesita, lo va a recibir. Por eso, repito, la cobertura del 100%, sacando las leyes que cubren oncológicos, medicamentos para diabéticos, casos especiales como los veteranos, etcétera, 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 la discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los otros, que es subsidio. Bueno, eso tiene que ser para la gente que realmente lo necesita. Si realmente no entra por la cláusula de que tiene una propiedad, o de pronto tiene algún otro ingreso y demás, bueno, tiene que demostrar que la compra de los medicamentos, con el descuento que sí le va a dar PAMI, como corresponde en farmacia, 80, 70, 50, le consume igual más del 5% de sus ingresos declarados, con lo cual está en una situación de riesgo por la cual se le va a volver a dar el subsidio, o si llega antes del 27 de enero, no se le va a quitar. Bien. Entonces, a presentarse en las oficinas de PAMI, porque va a estar el subsidio para el que lo necesite. Claro, por lo menos para averiguar si pueden mandar un familiar, una persona llegada, manden un familiar a una persona llegada. Después cuando haya que hacer el trámite, que algún trámite haya que firmar, que no pueden firmar otro, bueno, fenómeno, entonces irá ahí. Pero ese es el tema. Pablo, ¿y con esto qué mejoramos con todo esto? Porque esto es una mejora a largo plazo, no un objetivo a largo plazo. Y yo te digo, por ejemplo, ¿sabés cuál es el problema? Cuando vos te encontrás, la gente dice, no, pero usted de lo que están haciendo, entonces yo le digo, mire, señora, señor, ¿usted sabe que estaban dándole medicamentos a 400.000 muertos? Claro. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, esta es parte de lo que viene de antes. Entonces, usted que me está mirando en la cámara, necesita una silla de ruedas. Y no las tenía porque estaban arrumbadas y oxidadas en algún depósito, pudiéndolas utilizar. Algunas nuevas que ya estaban picadas y todo, porque nunca las habían tocado y habían quedado arrumbadas en un galpón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esa herencia, y es una herencia que tenemos una obligación, que es recomponer eso. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, con esta reconversión del sistema, algunos salieron a decir, no, bueno, pero entonces dicen, con eso es un ahorro de 1.600 pesos, porque en algún momento, perdón, 1.600 millones, ¿no es cierto? Exacto. Algunas personas por ahí salieron a decir, que entonces, bueno, porque dijo ahorro, dijo ahorro. Bueno, por ahí, uno cuando habla en cámara y en vivo, puede decir una palabra, que claro, a lo mejor no es la mejor. Pero en realidad, cuando uno dice que se van a gastar, no es que se van a gastar 1.600 millones menos, porque PAMI tiene un presupuesto asignado, que si lo sub-ejecuta, como la municipalidad, de pronto le van a venir a reclamar y le van a decir, mire, usted está sub-ejecutando ese presupuesto, y si el presupuesto es algo que ya se presupone que voy a gastar tanto, y encima todavía tenemos inflación, quiere decir que el dinero no es solamente que lo tengo que gastar todo, sino que probablemente no me alcance y tenga que pedir. Entonces, ¿qué pasa? Si no es sobra, es porque lo gasté mal, es al revés. Entonces, lo tengo que gastar todo. Vuelvo al tema de los 1.600 millones. PAMI, no se puede ahorrar 1.600 millones para decir, mirá, voy a cerrar con Superávit, porque además el señor, usted gestionó mal. Claro. Esos 1.600 millones de pesos que se van, digamos, no se van a gastar en lo que se gastaba innecesariamente y además injustamente para aquellos que necesitan y por ahí no tienen, sino que se van justamente a redistribuir en necesidades que justamente tiene la gente afiliada al PAMI, para brindar un mejor servicio. Ustedes están viendo en las noticias, en los portales, en todos lados, que se están equipando hospitales, ¿no es cierto? El hospital Pedro Leluar, ¿no es cierto? Y otros hospitales que justamente los está equipando el PAMI. Ha salido la noticia de que el hospital de clínica General San Martín de la ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la universidad, que es un edificio que es magnífico, pero que está terriblemente deteriorado, lo van a empezar a arreglar una vez en la vida, porque tiene 30 años de abandono. Bueno, lo van a empezar a reparar y lo van a empezar a reacondicionar para que también puedan ir ahí los pacientes de PAMI. Y hay un tema, el hospital de clínicas es uno de los hospitales escuela, es un hospital emblema donde se han, digamos, de alguna manera formado los mejores médicos y sigue siendo escuela de excelentes médicos y excelentes profesionales en otras áreas de la medicina que no sean médicos específicamente, todas las áreas auxiliares y demás. Entonces, esto quiere decir, se va a brindar un mejor servicio, se han comprado ambulancias nuevas. Entonces, bueno, esta es la diferencia. Se ha empezado a dar ayuda a la zona de los inundados, a la zona donde han habido incendios, eso también. Está PAMI en todas partes, se está yendo a PAMI a dar ayuda. Bueno, esto, esta es la diferencia y ese es el camino que queremos seguir. Muy bien. Acá PAMI tiene algún problema con la atención en tanto en la clínica como en farmacias con respecto a la entrega de medicamentos o funciona todo bien en nuestra ciudad particularmente. Bueno, en este momento el tema de la internación está bien en el sentido de que se interna normalmente, tanto en la clínica Chacabusco que tiene el convenio con el 80% de los afiliados, como en el hospital Santa Marina que tiene el 20% restante de internación. Y el tema farmacia que ha tenido algunos problemas, algunos avatares, algunas cosas, bueno, han llegado a algunos arreglos que por supuesto todavía no satisfacen, pero que de todas maneras permiten la entrega de medicación. Es un tema difícil porque justamente esto de farmacia que vos me estás preguntando también tiene que ver con todas estas cuestiones que decíamos recién. Estos cambios, claro, entonces esto también afecta a las farmacias. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero bueno, se está tratando de trabajar y de reunirse con todos para poder llegar a una mejor solución. Bueno, entonces a estar atento y cualquier cosa, acercarse, y si uno no puede acercarse, mandar un familiar que todo se va a poder llevar a un arreglo, ¿no? Sí, sí. Siempre conversando, es lo que siempre dicen, conversando y acercándose por ahí se puede obtener el subsidio de todas maneras, así que uno verdaderamente lo necesita, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a pasar el jueves, ¿no? Que hay una actividad para los niños, ¿una escuela de verano? Sí, pasamos de los mayores a los niños. A los niños, así de verano. Vamos a tratar de adaptarnos al cambio. Sí, bueno, el jueves a la mañana, gracias a justamente un proyecto que ya se viene llevando adelante por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia. Bien, ahí estamos viendo fotos, ¿no? Exactamente. Mientras conversamos. Exacto. Bueno, se trae a Tandil lo que se llama las escuelas itinerantes de verano, que articulan con las escuelas de verano que están funcionando en Tandil. La propuesta, gracias a la gestión del... Sí, de Gonzalo Santamarina. Gonzalo Santamarina, justamente. Bien, el Director Regional de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia, ¿no es? De la Nación. De la Nación, perdón. El Ministerio de Trabajo, sí, lo demás son instituciones de la provincia, pero en este caso Gonzalo Santamarina pertenece al Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien. Pero es una persona que trabaja activamente en toda la parte política de armado y articulado, entonces él mismo ha gestionado poder traer esta propuesta a Tandil. Y la verdad que es muy interesante porque a través de... Porque nosotros somos anfitriones, no somos los organizadores, me refiero a los concejales, en este caso los del espacio Cambiemos Pro, vamos a ser anfitriones en esto. Bien. Entonces ellos traen esta propuesta acá, le han delegado la selección de las escuelas de verano a donde se iban a cursar las invitaciones para que concurrera en esta actividad que va a concentrar un grupo de aproximadamente 200 chicos de todas las escuelas en el SEC 802 que viene a ser el club hípico donde está la pileta, donde está el centro también. Vienen desde provincia aproximadamente, más de 20, entre 20 y 24 profesores de educación física y de algunas disciplinas de arte. Y la propuesta, sí, 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 porque es muy interesante porque, bueno, traen inflables, van a traer todo tipo de juegos. Sí. A las 8 de la mañana ya van a estar los profesores ahí, vamos a estar nosotros también. A las 9 empieza la actividad a través de un acto de apertura, que, bueno, está invitado el intendente municipal, el doctor Miguel Ángel Lungui, que también está invitado el resto de los concejales y otras autoridades. Bien, los quiero con la malla ahí, jugando con los chicos, ¿no? Sí, vamos ahí, una bermuda tropical. Con una remerita. Sí, 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 sí. Bueno, así que es muy interesante, después tipo 12, 30 más o menos, termina la actividad y los chicos nuevamente, con todo eso, las combis, todo se ocupa directamente... Claro, las combis lo pasan a buscar, los llevan y los traen. Exactamente, los vuelven a llevar a sus escuelas para que completen, porque muchos están en los comedores escolares, ¿no es cierto? Después de, como todos los veranos. Así que esa actividad ya pasa a ser la actividad normal de la escuela de todos los días. Esta es una actividad de un solo día, porque recorren toda la provincia. Qué bueno, esto lo van haciendo por todo el día. Exactamente, un poco tienen un organigrama y otro poco viene a ser algún municipio que se entera. Y si hay disponibilidad algún día, a veces hay un día que queda como un puente, bueno, a lo mejor, si lo gestiona, lo puede llegar a recibir. Qué bueno, ¿no? Que vengan para los chicos, ¿no? A trabajar de afuera y con otras actividades, ¿no? Así es. Bien, bueno Pablo, gracias por estar. Muchas veces más, por supuesto, invitadísimo para hablar, bueno, cómo va a ir evolucionando todo este tema, ¿no? Así como otros. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Pablo. Gracias. No, por favor. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muy bien.